Bueno, estamos en Wikipedia, vamos a buscar por ejemplo Carl Jung Es con C Carl Gustav Jung Médico, psiquiatra y psicólogo Bueno, voy a copiar esto Selecciono, pulso con el botón izquierdo Y arrastro Y si yo tiro en diagonal, se va seleccionando hasta donde yo quiera Por ejemplo, hasta aquí ¿Vale? Copiar Le puedo dar al botón derecho lo que he seleccionado Y le doy a copiar O le puedo dar a la tecla control, la dejo pulsada y le doy a C Es lo mismo ¿Vale? Y ahora me voy al Word Que está aquí Le doy al botón derecho Donde lo quiera pegar y le doy a pegar Y ya está pegado Fácil, fácil Combinación de teclas Control Z es deshacer Así que deshago lo que he pegado Y control V Dejo pulsada control y le doy a V Es pegar Ahora A mí no me gusta cómo queda el texto Yo siempre hago tres cosas Primero Lo justifico Para que quede alineado Tanto por la izquierda Como por la derecha Segundo Le cambio la sangría Pero como no se ve la regla Le voy a dar a vista Regla Y tiro de aquí arriba Hacia la derecha Mucha sangría es Un centímetro Y luego le cambio el interlineado Que es aquí En la pestaña inicio Tengo las Los botones más Habituales de formato Aquí tengo el interlineado Le voy a poner 1,5 Por ejemplo O 2 2 es mucho 1,15 Muy poco Estaba en 1,5 Y ya está Justificar Sangría E interlineado Luego Formato Pues puedo seleccionar Por ejemplo Un párrafo Y cambiar el formato Antes de cambiar el formato Siempre tienes que seleccionar Le puedo poner Otro tipo de letra Por ejemplo Esta Le puedo cambiar El tamaño Aquí también le puedo cambiar El tamaño Más grande O más pequeño Lo puedo poner Negrita Negrita Quito negrita Negrita Quito negrita Cursiva Subrayar Tachar Esto no Esto para los matemáticos Ponerlo Ponerlo todo En mayúsculas Este El resaltado Yo no lo uso Pero si el color Si Puedes elegir El color que quieras Lo de marcar Es cuando a lo mejor Revisas un texto Que pone un color De fondo Pero a mi no No me va Y luego lo de alinear Izquierda Centrar Derecha Justificar Y luego Tienes aquí Una serie de formatos Predefinidos Que vienen con el programa Tienes unos cuantos Para hacerlo rápido Te guarda El color Ver este texto Con ese tipo de letra Cursiva Y color azul Y así no tienes que darle A cuatro botones Simplemente le das a uno Y pones ese formato Lo tengo que poner negrita Si Siempre Seleccionar siempre Por ejemplo este Pero este por ejemplo No está justificado Ahora Voy a meter un título Ahora mismo Esto es el margen Vale Yo no puedo escribir aquí Si quiero escribir un título Le tendré que dar un par de veces A intro Para dejar sitio Y ahora con el cursor Me voy arriba Y ya escribo lo que quiera Por ejemplo Carl Gustav Jung Fíjate que sale en el mismo formato Que tenía el texto anterior Como no me gusta Le voy a poner Normal No me hace ni caso No importa Le voy a poner yo Mis cositas Centrado Más grande Más grande Porque al justificar Porque le he aplicado el formato Standard En el formato standard No viene la sangría Tendría que ponérsela yo después Y ya está Y queda bonito Y guardar Bueno guardar Está aquí Le doy a guardar Y en principio Debería coger como título La primera línea del texto Vale Si no hace falta Ni ponerle nombre Y donde está Eso ¿Dónde lo he guardado? Tiene en esa inicia Documentos Si no le dices otra cosa Está aquí en documentos Vale